A ver, a lo mejor... Dazomir, ¿quién querría ir allí? Ese tal Cordoba está dejando mi nave para el arrastre. Siempre quiso explorar la galaxia antena. ¿Y tú? Exploramos muchos planetas. ...tumbas y centros relacionados con usted, puedo llegar a él. Yo tenía un límite, pero él no tenía ninguno. El pobre viejo loco se quedó solo. Siempre estaba solo, incluso cuando estaba con él. Se preocupaba más por su trabajo y por el futuro que por otra cosa. No tenía tiempo. Siempre estaba de un lado para otro. Bogano fue el primer lugar en el que pareció asentarse, aunque no por mucho tiempo. Vale, ya hemos llegado. ¿A tu asiento? No. 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 Sé que no lo eres. No he dicho eso. No te pido que digas nada. Está todo bien, Sir. De verdad. Ten cuidado, Kai. Solo eso. No te pido que digas nada. No te pido que embodied la peligra, pero no me voy a cerrar. No nos deuibi a bienverte. Seguirás ha pasado lo malo, pero no me dejo a bienverte. Nosto a la edición, ya no me divertía. No este recreation de la de la arena. muchach forwardes a un gran��, que incluso es conocida, ¡Gracias! Un poco de ayuda, B.D. Una hermana de la noche practicando. ¡Gracias! 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 B.D., necesito… ¿Un aviso? ¡Mirad ahí! ¡No puedes escuchar! ¡Hermanos, socorreros! ¡Déjate de batir! ¡Déjate de batir! ¡Déjate de batir! ¡Ahora me deis! Con el equipo adecuado. ¡Muele! ¡No me creo que estemos vivos! Sí que sabes cómo divertirte. ¡Muele! No se mueve. ¡Muele! ¡Aquí me deis! ¡Aquí me deis! ¡No vas a pasarte aquí! ¡Apártate! ¡No! Él tenía razón sobre ti. ¿Quién? ¿Qué? Los Jedi sois ladrones, mentirosos, egoístas y sólo traéis muerte. ¡Apártate! Si vuelves a atacarme, acabaré contigo. No, yo no haré nada. Pero mis hermanas asesinadas. ¡Ellas tendrán su venganza! ¡Ellas tendrán su venganza! A ver... ¡Ah! A ver... ¡Más no muertos! ¡Vete de aquí! ¡Necesito un estimulante, BD! ¡Me valdría una ayudita! ¡Vamos! ¡Pagarás por su muerte! ¡Vamos! 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 Bebe, aquí, un estimulante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo nos sigue esa hermana de la noche? Sir las llamó portadoras de la fuerza, pero nunca vi a nadie usarla así. Mejor andarse con ojo. ¿Lo que tienes son ojos? ¿Sabes qué era esa criatura voladora? No quiero descubrirlo. ¿Cuántas hernadoras has visto? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres mirar a ver? ¿Qué es eso, Belén? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Son unas hermanos de la noche? ¿Hay una aldea cerca? ¡Hermanos! ¡Socorredme! ¡Vamos, disparad! Otro que cae ante nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 BD, estimulante. ¡Acercaos, Mark! Hubo una persecución. ¡No os fallaré, hermanos! ¡Hermanos, intrusos! ¡Para de correr! ¡Aluyan conmigo, hermanos! ¡Aluyan conmigo, cobarde! ¡Acabad ya con esto! ¡Acabad con esto! ¡Hermanos! ¡Aluyan conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tvd? El forastero no es nada contra nuestros hermanos. No es nada. Hermanos, ¡aquí! ¡Lanzame uno, pd! ¡Ayuda, pd! ¡Gracias! ¡Pero no me impresiones! ¡Gracias! 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 ¡Que no se recupere! ¡Que no se recupere! ¡No acabad con esto! ¡No podrás hacernos frente! ¡Gracias! 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 ¡B.D. Estimulante! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Uníos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! Bebe, necesito ayuda. ¡Ahora, Bebe! ¡Aaah! 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 Gracias. ¡Solte detrás de este! 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 ¡Ayúdame, bebé! ¡Solte detrás de este! ¡Solte detrás de este! Otro de esos bichos. ¡Ahora, vené! Esto era una arena. Los hermanos de la noche solo respetan el poder. ¡Suscríbete al canal! 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 Con lo de las semillas espero que se refiera a las de Dazomir. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, bebé! ¿Me echa un vistazo? Vale, bebé. ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres mirar a ver? ¡Ah, has encontrado algo! ¡Ah, has encontrado algo! ¡Eso va a dar problemas! ¡Intrusos, abajo! ¡Te alcanzaré! ¡No vas a poder con nosotros! ¡Seguidlo de cerca! ¡Aquí solo te aguarda la muerte! ¡Aquí solo te aguarda la muerte! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Ayuda, Javier! ¡Gracias! ¡BD, estimulante! ¡Plántame uno, BD! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda!